Muy buenas agentes, soy MikiV11 de universodedivision.com Bueno, pues aquí nos tenéis en persona, en carne y hueso, ¿no, César? Bienvenido. Bueno, buenas, en carne y hueso no, pero bueno. Oye, estás aquí en cámara, ¿eh? Sí, aquí también, ¿eh? Estás así como... Un poquito blanco, pero bueno. Un poquito aquí el pelito así de lado para que nos vean bien, ¿no? Sí, sí. Hay que decir que tampoco nos hemos maquillado ni nada, estamos al natural, ¿no? Eso es, no hay Photoshop. Venimos de la calle y tal. Bueno, yo, mira, estoy aquí que me sale la marca de las gafas. Creo que a la gente le interesa saber eso. De haber estado con las gafas y luego, pues si alguno... Pues si alguno me dice, ¿qué te ha pasado aquí? Que no te digan luego lo de que has tomado el sol o cosas de esas. Y nada, bueno, estamos aquí en, bueno, 2.0, ¿no? ¿Cómo lo llamamos a esto? 1.5. 1.5, ¿no? Porque la calidad tampoco es que sea muy buena. No da el partner, no da el partner todavía. Y nada, bueno, lo que... Este vídeo, pues simplemente es para dar las gracias a todos. Eso es. ¿Qué podemos decir? Simplemente gracias, ¿no? Desde el principio me acuerdo... Bueno, todo esto viene. El vídeo que estoy viendo ahora es porque cuando teníamos... ¿Qué teníamos? 3.000 o 2.000 suscriptores. Dije yo... Vamos a hablar de cada. Bueno, cuando tenga 10.000 suscriptores o para allá, hacemos 2.0. Sí, pero no pensábamos que íbamos a llegar. Y al final, pues mira, ¿no? Al final hemos llegado y nada, toca pringar. Pero bueno, hay que decir que estamos ahora mismo aquí en llamadas de Skype. No tenemos ni cámara web de estas buenas ni nada. O sea, no sé cómo se verá. O sea, que sí, se ve un poquito más disculpad la calidad. Y bueno, lo hemos montado así rápido como hemos podido porque tampoco sabemos cómo montar esto. Así que nada, aquí estamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me lloras ahí? ¿Qué me he tratado de aquí? Joder, es que me emociono, macho. Mira, es que me tengo que tapar ya y... Y... Ahí va. Me emociono. Que tiembles rubios contigo. Y nada, comentaros un poco también lo que teníamos pensado, ¿no? Como especial para los team suscriptores. Pues tenemos pensado un sorteo en los próximos días, ¿verdad? Eso es. No sabemos ahora mismo el qué. Haremos un vídeo aparte, pero bueno, seguro que son algunas camisetas de edición. No sabemos si... Sí, intentaremos sobre todo que sea para todo el mundo, ¿no? Que no sea solo para Play 4, que a veces nos ha pasado que hemos tenido más cositas para sortear de Play 4. Y lo suyo es que... Bueno, porque todos los agentes tengan su premio también, ¿no? Exacto. Intentaremos también que haya cosas digitales, cosas físicas, porque luego también... Eso es. En plan... Sudamérica. Enviar cosas a Sudamérica es más complicado. Y bueno, o sea, queremos hacerlo... Un poco para todo, ¿no? Que todos podéis llevaros algo. Pero bueno, también tenéis que entendernos nosotros que estamos recién empezando, ¿no? Como aquel que dices. Y también es complicado, pues eso, ¿no? Hacer esos envíos tan grandes. Pero bueno, y por eso digo, estad atentos que próximamente tendremos un vídeo sobre eso. Sobre sorteo o lo que no. Y luego también deciros que estaremos esta semana en directo. Seguramente haremos dos directos o así, ¿no? Intentaremos hacer uno tres semanas y otro en el fin de semana, si podemos. Eso es. Para ayudar un poquito a la gente, ¿no? Que dicen que no ha podido pasar las incursiones, para mirar la zona oscura, ¿no? La gente sobre todo que juega sola ahora que lo tiene... Vamos a estar eso. Vamos a estar ayudando en PS4 principalmente porque en Xbox One no sabemos si los compañeros estarán. Eso es. Y en PC, pues... Nosotros dos estamos en PS4, así que no sabemos los demás. Por lo tanto, primero en PS4 y en PC veremos ahí si Miriacore nos puede echar un cable. Para ayudar a algunos en... Principalmente queremos ayudar a gente que no la haya completado. O sea, sabemos que hay mucha gente que la ha completado y mucha gente que quiere jugar con nosotros, pero nuestra idea principal es que juegan con nosotros gente que no la ha completado y que normalmente juega sola, ¿no? O sea que... Eso es, sí, porque bueno, la gente que normalmente ya se lo ha pasado ya tendrá seguramente su grupillo de gente, ¿no? Y lo tiene más fácil y como hay mucha gente que se queja del tema de matchmaking, que te echan, que de todas esas cosas, bueno, pues nosotros intentaremos hacerlo con nosotros y encima a lo que nos quede a nosotros, pues os lo daremos a vosotros también, evidentemente. Exacto, os lo daremos a vosotros. Así que ya digo, estar atentos también a nuestro perfil de Twitter, de DivisionU, que ahí es donde ponemos normalmente cuando hacemos directo, a la hora, o sea, a todo, lo ponemos por ahí. Y luego, bueno, ¿alguna cosita más que nos dejemos por ahí o qué? Sí, y bueno, tenemos pensado también hacer algún tipo de vídeo un poquito más donde nos vamos a jugar las cositas, Nick y yo. Alguna cosita interesante. Cositas verdes, ¿no? Digamos que el que pierda se va a acordar del otro durante un tiempo, ¿no? Intentaremos hacer innovar un poquito, ¿no? También ya que el juego, que no son todo guías, dar un poquito más de diversión. Exacto. Y luego, bueno, anunciar también que ahora en junio estaremos, iremos a, bueno, iremos a Madrid, tú ya estás en Madrid, pero yo tengo que ir para allá. Sí, vendrá el aquí. O sea, tenemos allí un evento de YouTube y, bueno, a lo mejor tenemos algún blog o algo así también, o sea, que a lo mejor esperar ese contenido en el canal también. Eso es. Y luego, como, nada más, ¿no? Simplemente eso, ¿no? No creo que nos dejamos en el tintero, ¿no? No, a la gente que quiera, que quiera pedir cosas nuevas y tal, pues que nos lo diga. Nosotros estamos abiertos a grabar todo tipo de cosas. Exacto. Si alguien nos pide, yo qué sé, gestos de The Division en la vida real. En la vida real, ¿no? No me robes, por favor. Y ya está. Lo que pida la gente un poquito. El saludo, ¿no? Esas cosas, ese tipo de... O lo de... Cuando viene la mierda... Bueno, ya lo estamos haciendo. Estamos haciendo una... Total. Un poquito lo que quiera la gente, que nos dejen comentarios y tal. Exacto. Y nada más, simplemente eso. Daros las gracias a todos los que nos habéis apoyado, tanto del principio cuando teníamos 100 suscriptores, como ahora, los que vais llegando los nuevos. Bueno, Miki, al principio teníamos un suscriptor. Bueno. Después estamos con 100, ¿no? Un poquito humilde. Para poder decir un nombre, ¿no? O sea, primero... Un nombre no, un número. Un número. O sea, que por lo tanto eso, que muchas gracias a todos. O sea, no podemos decir otra cosa, nada más que gracias por el apoyo. Y, bueno, poquito a poco vamos creciendo. Eso es. Sobrevivimos a los fallos de The Division también, que es muy importante. Exacto. No nos abandonan la gente. Y si, bueno, si nos queréis ver en algún otro vídeo con este careto tan precioso que gastamos, pues... Que gasta. Yo lo gasto menos, pero bueno, no ha pasado nada. Pues nada, pues decirlo y intentaremos traer algún otro vídeo. Decir también si se ve bien, si se ve mal. Seguro que se ve mal. Seguro que se ve mal. Pero bueno, lo hemos intentado montar así rápido para... Pues no, lo dijimos en... Lo dije yo en su día y, bueno, por cumplir, ¿no? Eso es. Aguantar nuestra palabra. Bueno, nada más. Nos despedimos. Un saludo y un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Un saludo, César, a ti también. Un saludo a ti, Miqui. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Ahí. Es que estás en Toledo y no te pillo. Ahí está. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Adiós. Dale a like y suscribiros, que se os olvidó decirlo. Ahí, manita para arriba. Cortantes, cortantes ya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.